¿Qué? A ver... No se puede caminar... Espérate... ¿Me estoy grabando? ¿Me estoy grabando? No... ¿Y entonces? Ya vamos para la casa... No... En total, puedes caminar... No... 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 ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Vamos para acá! ¡Oye, vamos para acá! ¡Y no puedo! ¡Pero si ya puedes caminar! ¡Ya sé, pero no puedo salir! ¡Vamos! ¡Oye! ¿Qué le importa? ¡Es cirugía de niño! ¡No puedo salir de aquí! ¡Yo te voy a llevar para acá! ¿Pero tú te vas a llevar? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vámonos para acá! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡F